Ay, ay, ay Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me estaba pidiendo no muerdas tan duro, no seas goloso Y chupa que chupa que es más sabroso, así me lo dice mi morenita Que me estaba diciendo que besa, que besa la condenada Ese mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me besame morenita Mírame, quiere, me besame morenita Mírame, quiere, me besame morenita Mira, mira, me quiere, me quiere, me besa, me morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está pidiendo no muerdas tan duro, no seas goloso Y chupa que chupa que es más sabroso Y así me lo dice mi morenita Mírame, quiera, me besa, me morenita Mírame, quiera, me besa, me morenita Besa, me morenita Ay, ay, ay Mírame, quiera, me besa, me morenita Mírame, quiera, me morenita